Bueno, esta experiencia de Gata con Pisco Mistral fue muy impresionante, muy instructiva, muy entretenida. Estoy muy agradecido de la experiencia, de haber podido compartir con amigos y de aprender distintos usos que hay para el pisco y de cómo podría tener un lugar mucho más protagónico todavía como nuestra vía social y nuestra vía gastronómica. Así que espero poder aplicar ahora en cualquier festejo o en cualquier encuentro con la gente que uno quiere, otorgarle al pisco un lugar mucho más protagónico porque lo merece de verdad. Bueno, a ver si pusieron atención. Para no desprender amargor de las hojas verdes, debes asegurarte de alternativa A, no romperlas, alternativa B, no aplastarlas, alternativa C, limpiarlas y alternativa D, cortarlas. Gracias.